Puedes ganar o perder, apuesta a todo si la quieres, nunca vas a saber, todo puede ser, puede ser, puedes ganar o perder. Hola amigos de Tele Show, soy Jorge López y estamos acá en la mansión de Soy Luna y vamos a empezar un recorrido por esta casa y el Yaman Roller. Sigan conmigo. Bienvenidos a la mansión Benson. Este es el hall de la entrada, como pueden ver. Esta es la sala de estar, donde la Miss Benson recibe a sus invitados, todos se sientan por acá. Cuando los chicos del Roller venimos a visitar a Luna, también entramos acá, los infiltré conmigo. Estamos en este lugar maravilloso. Como pueden ver, esta es la cafetería. Esta es la famosa cafetería, donde acá se preparan los jugos, los chicos, mis compañeros. Todo lo que ustedes ven en la serie pasa acá real. Esto es real. Este es el set de Soy Luna, el Yaman Roller. Y detrás tuyo, está el escenario. Este es el espectacular escenario donde Ramiro baila backstage. Donde las chicas se maquillan, donde los chicos se ponen guapos, donde nos ponemos las batas, nos cambiamos la ropa. Vengan para acá. Esta es la habitación de Luna. Es su cuarto. Es primera vez que entro. Esto es primicia. Ningún medio había entrado antes a la habitación de Luna. Acá, ¿qué hay? Ah, mira, su ropa. ¡Guau! Todas sus cosas. Muchos colores. Toda la historia acá, pasando. La primicia lo tienen ustedes. Pido que no te enojes, por favor, no te enojes por haber demostrado tu habitación en este medio en exclusiva. Te mando un beso y un beso para todos ustedes y espero que les haya gustado mucho la habitación de Luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!